Bueno. Sí, buenos días. Muy buenos días. Sí, mire, hablo para pedir un consejo. A ver, ¿de qué se trata? Mire, fíjese que yo tengo 28 años. Bueno, voy a cumplir 28 años en noviembre. Sí. Y mucha gente me ha dicho que ya es hora en que debo empezar en casarme y todo eso, pero pues yo tenía una meta, casarme a los 31, 30 años más o menos. Yo tengo una relación con una persona un poco más mayor que yo, como de unos 35 años. Y esta persona siempre me había dicho que su intención de ella no es casarse. Y así me ha dicho, yo quiero vivir soltera, me gusta. Y si acaso no tener un hijo, pero que matrimoniarme nunca. Y hace aproximadamente como 6 meses, 4 meses, terminamos nuestra relación. Y ando así un poco, así como que, no sé, no tengo bien claro las cosas, ¿no? Porque platico con la gente que tengo oportunidad de platicar y me dicen, no, es que ya debes casarte, porque si te casas después de los 30, ya vas a estar viejo, ya vas a ser un abuelo para tus hijos, no les vas a dar nada. Pero, pues, si yo no me casé mucho más antes, señor Héctor, es porque yo llegué a ver conflictos entre la familia, ¿no? Que se casaban muy chicos. Yo veía que no tenían, este, qué decirle, pues, el dinero, dónde vivir. Problemas. Viví con mis primos que se casaron de 19 años, separados. Tengo uno, un primo que ya lleva tres veces, se ha juntado y ha fracasado su matrimonio, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver alrededor y no preguntárselo a sí mismo? Pues, ¿eh? Pues, lo que le digo yo tenía... Es que todos somos diferentes. Exactamente. Bueno, vamos a tratar de responderle. Ok. A sus órdenes. Oiga. Oigo. Pero también yo, mi intención era casarme a esos 31 años, porque hoy en día, todavía en donde yo trabajo, una empresa de gobierno, aún no soy de planta. Me falta casi como uno o dos años. Bueno, pero si llega a los 31 años y no haya a la mujer ideal, pues, eso no se programa. Dice un refrán viejo, ¿cómo dice? Matrimonio y mortaja del cielo bajan. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pues, sí. Tienes tardes, ¿eh? Ándale, pues. Gracias, ternes. Órale. A ver, tú, César, ¿a qué edad debe casarse un hombre? Pues, yo creo que por los 30, 35, está bien. ¿Y por qué? ¿Por qué a esa edad? Mira, yo me casé a los 20 años. No, 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 yo no te pregunto de ti. ¿Por eso? No, no, no. A ver, tú, Uriangato, ¿de qué edad debe casarse un hombre? Pues, el hombre puede casarse a la edad que él quiera, porque este, ¿quién se lo va a impedir? La mujer sí es lo que está esperando. Ándale. Adela. El hombre debe casarse cuando ya tiene la seguridad de que puede sacar adelante un hogar. Pero, no, tampoco funciona eso, porque si la muchacha tiene bienes o tiene una chamba en la que gane bien, pues, vas a lo seguro. Ah, qué. O sea, para eso se necesita apoyo, según tu económico, seguridad. O sea, pues, ¿eso lo da o no? No. A ver, tú, María del Carmen. Ay, pues, para mí un hombre debe casarse cuando tenga ya la madurez de... ¿Y cómo sabe? Pues, no sé, que ya le haya dado vuelo a la hilacha y tenga que dedicarse. A los 60, 70, 80, no. Tú, checo. El hombre nunca es tarde. A la que le haya tardes a la mujer. Sí, cierto. Sí, es cierto. A la mujer se le va el tren. Sí. Y el hombre en cualquier momento puede decidir y hacerlo. Aquí lo hemos visto. Tú, Polo. Pues, cuando encuentre afinidad con la mujer. No, pero... No puede ser porque el hambre entra por la puerta y el amor sale por la ventana, dice otro viejo refrán. Sí. No, no, no. Tú, Gotita, ¿qué? ¿A poco piensas o tienes una idea de esto? Pues, sí, más o menos. Yo digo que una persona se tiene que casar como eso de... Como de los 30, porque de ahí, mira, ya pasó tu... No, no, no. Pero es que no puede establecerse un calzador. Como decía nuestro amigo que habló, llega a los 31 que dice que es la edad ideal. Y si no haya a la mujer, y luego se espera otro año, y otro año, y otro año, y ya. Porque la que encontró y lo ilusionó a casarse, ya se le había ido. No, 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 concordamos. Pues, yo pienso que hasta que ella tenga que ofrecer en ese momento. Pero me lleva el tren, ¿no? Oíste lo que dije. Si ella es la que tiene que ofrecer, yo me caso con ella. Ah, ¿qué? Pues, por supuesto, yo conozco muchos amigos que, mira, a lo seguro. Y te puedo poner ejemplos ahorita, pero me daría vergüenza balconearlos. Pero resulta que encontraron muy cómodo su romance, su noviazgo, y viendo que ella tenía, ahí van, ni lo dudaron. Es más, uno de ellos es ayudante de su mujer en sus actividades. ¿Cómo la ves? ¿Qué? ¿Colo, polo? Fíjate que cuando pasan... Colo, colo. Ese es un equipo de fútbol, ¿verdad? Sí. El colo, colo. Sí, muy bueno. No, no, es este... No, el colo, colo, es chileno. Sí, sí, sí. Ah, sí. Que fíjate que cuando pasan, como decías esta persona de los 31, cuando ya andan por los 35, cada vez les va siendo más difícil porque andan buscando a la mujer ideal y ya no la encuentran porque ya vivieron más y ya es más difícil. Pues sí. Tú, este... ¿Cómo te llamas? Aurora Servín. Yo creo que para casarse no hay edad, pero sí debe de estar consciente que quiere asumir un compromiso y compartir su vida. No, no, pero no, no es de ahí. No es desde ese punto de vista. A mí me hizo muy chistoso oír a un hombre así como con prisa porque yo siento que ustedes, por ejemplo, la mujer si de repente se apresura es porque quiere tener hijos, pero ustedes pueden tener hijos a los 50, 60, 70, 80, 90. Hazme la buena. Chena. Fíjate que los refranes populares son sabiduría en píldoras, en gotitas y lo que dijo Adela es lo preciso. El matrimonio y mortaja. Del cielo baja. Sí. Cuando... ¿Quién se prepara para morir? No todos pensamos vivir un día más, por lo menos. Sí. Un mes más, un año más, o la realización de algún plan. Pero tampoco casarse entra en los planes así exactos, matemáticos, ¿no? No, no, eso es imposible. Decir que una mujer o un hombre digan me voy a casar a los 29 años con 6 meses y 3 días es una falsedad. Sí, porque es la situación la que te va poniendo las cosas en el camino. Además, si se casa porque le aconsejan, pues no está seguro de lo que quiere y no va a perdurar su matrimonio, casarse a Laura que tenga ganas y encuentre a la persona ideal. Que quiera y que lo quieran. Entonces, no fijarse una regla. Pues no, porque va a decir, ¡Ay, ya cumplí 31 y no me casé! No. Un horario, no, no, no. No. Lanzarse cuando llegue el momento en que piense que esa es la mujer ideal, la pareja perfecta, con quien se lleva magníficamente, aunque estén bien amolados. Porque eso se supera. Sí. Y sobre todo teniendo ya la obligación que haces, porque mientras andas debajo, vas para arriba y para abajo sin compromisos. Te vale. Además, yo siento que eso lo toman de pretexto los muchachos, ¿no? Hasta que yo tenga una casa, un auto y dos residencias y... Ese es el colmo cuando ya están casados y dicen, ¿y los hijos? No, pues hasta que tengamos una propiedad. Sí. Hasta que... No, 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 no. No se puede condicionar una vida a las circunstancias externas. Es otra vez lo que se dice en esa fórmula tan sencilla. Matrimonio y mortaja del cielo baja. Marta Solís Torres, 82 años, Coyoacán. Héctor preguntó, ¿a qué edad debe casarse un hombre? Hay un dicho que va así. El que a los 20 no ha estudiado, a los 30 no se ha casado. Y a los 40 no es rico, ya dobló el pico. El que a los 20 no ha estudiado, a los 30 no se ha casado. Y a los 40 no es rico, ya dobló el pico. Teresa Hernández García tiene 60 años. Héctor dice que si se encuentra una mujer que tenga con qué, se casa con ella. Yo he visto que esa Laura Bozzo tiene a su esposo como empleado y lo trata muy mal. Pero, ¿y ese Jan se le olvidó trabajar para solventar sus problemas económicos? Paseos, vacaciones, todo lo tiene garantizado. Coches, este, dónde vivir. Y eso, pues no le hace que lo traten como empleado. Él ya aseguró su futuro. Sigue diciendo, Teresa, diciendo, yo conozco una pareja, el de 75, ella de 20, y quien es golpeado es el marido. La pareja debe estar así. Pareja con una edad acorde para convivir. No, no, no es cierto. Yo, teníamos un amigo en la palomilla y nos enteramos porque, pues, a veces se daba, ¿no? Eh, le pega a su mujer, eh, le pega a su mujer. Y era un hombre así fuerte, enérgico, ¿no? Y la mujer era espíritu y flautica. Y, este, ya que le hacíamos, empezábamos a hacerle burlo, decía, sí, pero yo me acuesto con ella. Andé. O sea, lo decía con palabras gruesas, ¿no? Nos callaba la boca a todos. Aunque le pegara a Lora de Lora, ¿Quién era el que decía así y asá? Pues él. Arturo Mendoza García, de 52 años, de Tultitlán. Nada más de oírle la voz a ese hombre, así, opacada, sin deseos de vivir. ¿Quién se va a casar con él? Hay dos cosas que la mujer no perdona, el dinero y el sexo. Existiendo esos dos factores, hay felicidad en el matrimonio. Claro que habiendo respeto. Y todavía, si hay ternura, es mejor. No, no, tampoco. Fíjate que está refiriéndose al que llamó para preguntarnos, ¿no? Pero dice, hay dos cosas. ¿Cuál? Él es hombre, ¿eh? Que la mujer no perdona, el dinero y el sexo. ¿Cuántos matrimonios y parejas felices sin dinero? Al empezar y luego ya van abriéndose camino. Bueno, ¿y el sexo tampoco es elemental? Hay parejas que se llevan como si fueran hermanos y son muy felices. Bueno, cada quien habla como le va en la feria. No, no, pero es que él está generalizando. Soledad Hernández Velázquez de Ixtacalco tiene 72 años. Es muy triste la vida de un hombre que se casa. Pero es más triste y amarga la del que no se casa. Ahorita hice esta frase por el tema que estaban tocando. No, hay gente que nunca se casa y es feliz. Sí. Y gente que se casa y nunca se arrepiente de haberse casado. No, es que no hay una regla, no existe. No es como las matemáticas, ¿no? Eso es cosa de muchos avatares que se atraviesan en el camino. De la Venustiano Carranza, Tirso Ruiz de Santiago, 82 años. El hombre se casa cuando la mujer lo atrapa. Ustedes son las que deciden, no nosotros. No, no en todos los casos. No, eso no es cierto. También el hombre toma la decisión, le conviene, hace planes. O simplemente le da la gana. Y ya.